Seguimos con la buena música Jimmy Lucano en la dirección musical Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarme Y a mi lado vivirías muy feliz Que la vida, el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No sigamos nuestras vidas tan amargas Ay, ven conmigo y disfruta mi querer Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi sincero, a gozar mi cariño Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi sincero, a gozar mi cariño Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi sincero, a gozar mi cariño Oh, no, oh, 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 oh ¡Oh, no, oh, oh, oh! Dices así Si supieras, cuánto, cuánto me haces, mi amor Si supieras la falta que me haces, si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarme, ay, a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda, somos hojas que el viento ha de mover No sigamos nuestras vidas tan amargas, ay, ven conmigo y disfruta mi querer Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor mi deseo va a gozar mi cariño Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor mi deseo va a gozar mi cariño Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor mi deseo va a gozar mi cariño Se te hará Se te hará ¡Au!